El vehículo recuperado. Cinco detenidos. Cinco detenidos. Mordieron el polvo. Su intento de fuga fue absurdo. La policía los rodeó y los cinco terminaron boca abajo y enmarrocados. En el lugar se intervenió a cinco personas, las cuales están quedando detenidas por hurto de vehículo. Las paredes de ladrillo de más de tres metros de alto impedían la vista de algún vecino curioso, sin sospechar que aquí se guardaban vehículos robados. Gracias a las acciones de inteligencia y al uso de la tecnología, esta unidad pudo llegar a este pseudo depósito clandestino de autos robados. Y es necesario indicar que de los cinco intervenidos, dos de ellos registran denuncias por tráfico ilícito de drogas. Se hacían llamar los lechuceros de Carabahillo. Siempre operaban de madrugada, de manera silenciosa, en pleno toque de queda. Sin embargo, nunca contaron con un pequeño detalle que los pondría en bandeja para ser capturados. Atención a todas las unidades, el robo del vehículo de placa. América, segundo, Colombia, séptimo, primero, segundo, marca Toyota. Se tienen a vista el auto, pues se me hizo el apoyo. Llamo a la empresa y les exigio, activo el GPS y luego ya, pues, me mandaron unicación a mi celular y fuimos a Carabahillo. Seis horas después de ser robado, el vehículo fue recuperado por los agentes de la comisaría de Ingunza, quienes cruzaron la frontera de su jurisdicción para coronar una exitosa intervención en el distrito de Carabahillo. En tiempo récord logramos recuperar el vehículo robado en la urbanización Santa Rosa de nuestra jurisdicción, el cual fue llevado hasta el pueblo joven Raúl Porras Barrechea en Carabahillo, en donde se halló, además, un camión hurtado horas antes. Agradezco al coronero por los efectivos policiales que me han apoyado y gracias, gracias, mil gracias a todo el personal policial de Ingunza. Pero esta no era la única sorpresa que escondía este predio. También hemos encontrado un vehículo en el camioncito marca Nissan de Placa América Segundo Bolivia 838, el cual también figura como hurtado en hora de la madrugada. El otro vehículo recuperado por la policía fue robado aquí, en la calle 1 del distrito del RIMAC, cerca a estos improvisados estacionamientos que utilizan los vecinos. El hombre detrás de este exitoso operativo policial es el coronel Miguel Ángel Bolaños, un hábil entrenador de canes de raza pastor alemán, quien viene combatiendo a la delincuencia chalaca de la pata de Max, un ejemplar canino de 5 años quien ha recibido adiestramiento especial. Aquí vemos al oficial en otra faceta, haciendo cantar a lampa chalaca. Aquí pertenece el arma que se te ha encontrado en tu poder, aquí pertenece, te la has encontrado, ¿dónde la has encontrado? En el terreno. ¿Por qué estás robando? ¿Por qué estás robando a la gente? Para darse los gustos. ¿Ah? Para darse los gustos. ¿Para qué? Para darme un gusto. Darme tus gustitos. Así mismo, invocamos a la población chalaca a denunciar estos hechos y otros delitos de toda índole al número WhatsApp 980-12-22-71. Nosotros, su policía, seguimos trabajando por su seguridad. Recuerde este número, 980-12-22-71. La policía guardará absoluta reserva. Llegó el momento de actuar junto a la policía. por un país más seguro para todos.